Leónel ha insistido en múltiples ocasiones, tantas como el número de libros que publicó en vida Isaac Asimov, más de 500, que supuestamente los escribió él, amén, autor fascinante. Él ha dicho que él no privatizó las empresas del Estado, que él básicamente las capitalizó y cuando él dice que las capitalizó, lo que está planteando es que él entró en acuerdos con el sector privado que le permitieron ingresar a las arcas del Estado dinero, dinero que aportó el sector privado, teniendo como referencia el valor de mercado que hubiesen tenido esas instituciones públicas si con los bienes y servicios que aportan estuviesen operando en el sector privado. Y eso es lo primero en lo que tenemos que detenernos en base al discurso aclaratorio de Leónel Fernández y hacernos la gran pregunta. Presidente, ¿quién determinó el valor de mercado de esas empresas? Porque, presidente, si usted me dice a mí que el valor de mercado de esas empresas lo determinó el mismo sector privado que iba a invertir en ellas, yo le digo, bueno, pero entonces, presidente. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es más de ahí. Usted ha escuchado durante mucho tiempo a Leónel hacer hincapié en esto. Y recientemente Ricardo Nieves le dijo que no. Que el CEA, por ejemplo, él no lo capitalizó. El CEA, él lo vendió. Así, por ejemplo, lo que tiene que ver con la matriz energética, aunque en ese aspecto quizás el presidente Fernández quede mejor parado porque aún hoy en día están ahí las empresas, las distribuidoras y demás, y o generadoras como Punta Catalina, que se supone que son propiedad del Estado. Ahora bien, ¿a razón de qué viene este tema? ¿Y por qué Leónel Fernández se preocupa tanto en hacer las aclaraciones del lugar? Señores, si ustedes hacen un estudio en el tiempo del discurso de Leónel Fernández, se van a percatar, van a descubrir que el expresidente no es muy dado a hacer aclaraciones. Y Leónel escoge bien, básicamente, de qué quiere hablar. Sin embargo, cuando se le habla de privatización, usted ve, usted nota como que de inmediato él pierde la compostura y se ve muy interesado en hablar de capitalización, no de privatización. Y aquí lo primero que tenemos es un conflicto personal, psicológico, del cual nadie se ha percatado y tal vez Leónel apenas y tenga conciencia de él. ¿Cuál es, señores, la matriz ideológica de Leónel Fernández? Bueno, el marxismo que yo no sé si le llegó de la mano de Juan Bosch o si ya cuando él tuvo aquel primer encuentro con Juan Bosch, que fue en una tertulia sobre la obra de García Márquez, dicho y o revelado por el propio Leónel, pero no sé si antes ya él tenía esa inclinación marxista. Pero ¿qué pasa? Bueno, que ideológicamente el Leónel Fernández que llega a sus 42 años, en 1996 al poder, era el mismo Leónel Fernández que en aquel entonces estaba intelectualmente comprometido con un discurso que al menos en su base era totalmente opuesto a lo que estaba ocurriendo en el mundo aquel entonces. Es decir, si usted era un político de ideología marxista, usted no caminaría de la mano con el neoliberalismo. Y casual e irónicamente fue Leónel Fernández quien implementó en mayor medida esas transformaciones del neoliberalismo. O sea, un marxista que llega al poder y en vez de casarse con las recetas básicas del socialismo, lo que le toca básicamente es cambiar la matriz económica dominicana aplicando un modelo de recetas neoliberales. Eso con toda seguridad produjo una disonancia cognitiva en Leónel que, al menos en aquel entonces, no fue un trago, digamos, complaciente a tomar. Ahora bien, ¿qué pasa si ese mismo Leónel Fernández se dice, yo no privaticé, yo capitalicé? Bueno, pues se está encontrando una coartada retórica que al menos a él mismo le justifica. Al menos a él mismo le crea un salvoconducto que le permite salvarse de ese juicio a sí mismo. Es decir, el Leónel Fernández que en el ejercicio de poder en su primer cuatrenio pasa de ser un marxista a ser un presidente, digamos, liberal. A mí en particular no me gusta usar el término neoliberalismo porque es un término que fue creado o más bien popularizado por una bancada política que tenía un adversario al cual designó con dicho concepto. Aunque hay que decir que el término como tal, también quien lo popularizó fue el propio Michel Foucault, aunque no fue él que creó el concepto como tal y que surgió de un sociólogo alemán, se me escapa el nombre en este momento. Pero contrario a lo que se dice, ese sociólogo no creó el término a nivel despectivo. Él creó el término como tal para referirse a la acción de retomar las políticas liberales. Alexander Roustow, creo que se llamaba. Bueno, entonces él era un socialista que a decir de Alberto Mingardi en su libro Neoliberalismo, o sea, toda la verdad sobre el neoliberalismo. Bueno, a decir de lo que él plantea en ese libro, se llama así neoliberalismo, ¿no? Él venía de ser un socialista converso al liberalismo clásico, que se convierte en neoliberalismo en el momento que se propugna por retomarlo. No es como dice mi colega, bueno, mi colega no, mi amigo Fernando Abreu, él no creó ese término a nivel despectivo. No, todo lo contrario. Él lo creó para identificar una corriente política de la que él comenzaba a sentirse abanderado. Porque este sociólogo alemán pasó por un proceso similar al de Walter Lippmann, que en sus inicios era socialista y terminó siendo liberal. Walter Lippmann, el comunicatorio, periodista, escritor de política más influyente mientras vida tuvo en la sociedad norteamericana. Entonces, ese término, ¿no? El neoliberalismo como tal, eso que se llama así, quien lo comenzó a aplicar en República Dominicana, aunque ya Balaguer, de cara al año 1992, propició una reforma económica a gran escala de la mano de Andy Daguarre, que tenía mucho de eso. Pero ese asunto de Leonel y ese afán que él tiene por explicar que él no, que él no privatizó, que él lo que hizo fue capitalizar. Eso es producto, señores, de un conflicto personal consigo mismo que tiene el expresidente. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. O sea, detente ahí. O sea, que si Luis Abinader quiere irse en primera vuelta y te consulto, en base a lo que has dicho, tiene obligatoriamente que sacar más de 3 millones de votos. Eso es correcto. En función de una media electoral de que voten de los que tienen derecho al voto, de que te vota el 60%. Si te votó el 60%, que es lo que comúnmente votan las elecciones presidenciales en la República Dominicana... ¿De un universo de cuántos millones de votantes? Estamos hablando de 8.700.000 y pico mil votantes. Ajá. Vota el 60%. Si vota el 60%, para tú tener el 50% más uno, tú necesitas cerca de 3 millones de votos. Pero es que hay algo que tú no has deparado y por lo cual yo me pongo la mano en la cabeza. Si tú me estás diciendo a mí que para sacar un 50% hay que movilizar a más de 3 millones de personas, entonces el famoso 60%, porque están diciendo que el presidente va a ganar con un 60%. Lo que pasa es, Aneudi, que han querido llamar, y aquí quiero hacer una reflexión con las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Se ha querido jugar con la inteligencia del pueblo dominicano y se ha querido jugar con la mente del elector, porque estamos haciendo un proceso en el cual pregonamos de que tenemos una publicidad de un 60%, pero al final de la jornada, hacia las elecciones municipales por el partido de gobierno, solo votó el 22%. En el Distrito Nacional, donde nos encontramos hoy, se abstuvo de ir al proceso el 66% de los electores. En el municipio de Cabecera de Santiago, se abstuvo de ir al proceso el 78% del elector de Santiago no fue a votar del municipio de Cabecera. Y si nos vamos a la provincia de Santo Domingo, que es la provincia más grande que tiene el territorio nacional en cuanto a electores y en cuanto a territorio, solamente votó el 64%. Perdón, se abstuvo de votar el 64%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que provocamos un abstencionismo. Y lo provocamos por tres variables. Variable número uno. Recuerda que se ahogó financieramente a los partidos políticos, entregando en los fondos 48 horas antes del proceso. Eso te impedía, matemáticamente y materialmente, tú poder armar un andamiaje electoral para que el domingo 18 de febrero, las personas que se acreditaron en tu partido, que se anotaron en tus comités de base, tú poder hacer la logística necesaria para llevarlo a votar. Número uno. Número dos. La conformación de los colegios electorales, o como comúnmente se conoce, las mesas electorales, nosotros tuvimos imposibilidad material de conformarla con nuestros delegados. ¿Por qué? Por la misma debilidad económica de una ley que todos los años en materia electoral, cuando estamos en procesos electorales, se le debe dar el 0.5% y el gobierno se abstuvo de dar el 0.5%. Solamente entregó el 0.25% y lo entregó entre partidas. Y la última partida, que era la destinada hacia las elecciones de febrero, se entregaron 48 horas antes. Y número tres. Recuerden, amigos y amigas, que nos ven y nos escuchan, y tú, Aneudi, los recintos electorales parecían comandos de campaña del gobierno. Vimos carpas alrededor de los recintos electorales. Algo que está penalizado en la ley electoral. Algo que está prohibido. Vimos un proselitismo como estuviéramos en una caravana. Y eso daba una sensación de que no había nada que hacer, de que el partido de gobierno había barrido en las elecciones. Cuando vemos los números, nos dimos cuenta. Fue una abstención dirigida. Pero nos dimos aún más cuenta de que le tenían miedo a la participación activa de los electores. Y el resultado está ahí. Por el partido de gobierno, solamente votó el 22% del padrón electoral nacional. El 22%. Entonces, frente a lo que hemos narrado anteriormente, frente a lo que nos dicen las encuestas con relación a la calidad de vida de los y las dominicanas, frente a la falta de oportunidades para usted conseguir un trabajo o para usted emprender en la clase juvenil, que es el 50% del padrón electoral. Y son los que más se abstienen de ir al proceso. Y, como último elemento, nos hemos desdicho todo este tiempo. Mientras estábamos en la oposición, mientras veíamos al partido de gobierno, hoy, ayer en oposición, lo vemos hoy, haciendo todo lo que criticaron. ¿Qué te refieres? ¿Te refieres? Espérate, porque... Espérate. Tú estás hablando de que ellos están haciendo lo que criticaron. Todo lo que criticaron. Pero tienes que tomar en cuenta que tú hoy estás en un partido, el PRD, que va aliado con esos que tú estás diciendo que el oficialismo está copiando y que tú, a su vez, estás criticando. No, lo que pasa es que yo he sido, toda mi vida he sido muy crítico. Si tú me escuchas a mí decir o hablar en contra del transfugismo, no me vas a escuchar más. O sea, pero tú estás reconociendo impícitamente que tus aliados hicieron eso. Déjame decirte, yo no estoy reconociendo nada, yo estoy diciéndote que la alta tasa de abstención y la gran descontento que tienen los electores frente a los partidos políticos es porque nos desdecimos. Es porque en un momento determinado, en función de cómo esté el pandero, decimos una cosa y cuando tenemos la oportunidad de cambiar esa situación, entonces hacemos otra completamente diferente. Y te voy a poner un ejemplo puntual y muy responsable. Nos cansamos de escuchar al partido hoy de gobierno cuando fuera en oposición criticar los compañeros y compañeras que pasaban de un partido político a otro y hoy son ellos los que andan detrás puntualmente de los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano al que yo pertenezco, del que ellos nacieron, del que ellos se forjaron, en el que le dio la oportunidad a ellos de ser regidores, diputados, funcionarios del gobierno. Entonces, si yo te critiqué antes que los gobiernos a los que tú haces mención, a los que vamos aliados, te hicieron eso, entonces tú no deberías hacer lo mismo. Número uno. Número dos, criticamos en organismos internacionales el uso y abuso de los recursos del Estado. Tú me estás haciendo lo mismo. Número tres, me criticaste en organismos nacionales e internacionales. El activismo de funcionarios activos en el proceso electoral. Todos los funcionarios del gobierno tienen la responsabilidad de una provincia, están activamente en el proceso electoral. Entonces, Aneudi, lo que yo apelo es a la sensatez. A lo que yo apelo es a que no le sigamos dando excusas a este pueblo para que siga desconfiando de la clase política. Porque estamos pensando en un proceso electoral. Un proceso electoral que le quedan treinta y tantos días. Pero no estamos pensando en la salud de la democracia. Una democracia que le ha costado tanto sudor y tanta sangre a este pueblo. Una democracia que el partido que más ha aportado a ella ha sido el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, si ustedes se llaman ser revolucionarios, si se llaman ser modernos, si se llaman ser peñagomistas, entonces, respeten lo que Peñagome siempre pregonó. Respeten lo que ustedes permanentemente han criticado. No se cambien la chaqueta porque hoy están en el gobierno. No se cambien la chaqueta porque hoy le conviene. Vamos a aportarle a la República Dominicana. Vamos a aportarle al sistema de partido. No apostemos a que los partidos desaparezcan. O estamos luchando por el unipartidismo. ¿Le conviene eso a algún país? ¿Le conviene eso al empresariado? ¿Le conviene eso a la economía? Yo creo que... La figura... Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.